El próximo 14 de marzo es la fecha límite para que la población pueda acudir por su credencial para votar a alguno de los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral, ya que posterior a este periodo serán resguardadas durante todo el desarrollo del proceso electoral. El jefe del área de actualización al padrón del INE en Tlaxcala, Antonio Sánchez Jiménez, indicó que con la finalidad de que el mayor número de ciudadanos puedan participar en las próximas elecciones, los módulos de Tlaxcala, Apisaco, Guamantla, San Pablo del Monte, Zacatelco y Calpulalpan, trabajarán los fines de semana para facilitar este proceso. Los módulos fijos son los módulos que van a permanecer abiertos. Hay que recordar que derivado a que ya se viene el proceso electoral, pues el Instituto amplió sus horarios. Y estamos hablando que se va a trabajar sábado y domingo de ya de marzo, estamos hablando de los días 2 y 3, que es sábado y domingo, y el 9 y el 10 de marzo, con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. O sea que si usted trabaja entre semana, no hay problema porque los fines de semana van a estar los módulos abiertos. Sánchez Jiménez detalló que con corte al 25 de febrero, se cuentan con un total de 4.930 credenciales que no han sido recogidas por sus titulares. Por ello, recordó que es de suma importancia acudir al módulo en donde se realizó este trámite. Es en el mismo módulo. De hecho, todas las credenciales tienen un número de solicitud y cada módulo maneja sus números de solicitudes de credenciales. Entonces, si usted, por ejemplo, la tramitó en Apisaco, pues es importante que acude a Apisaco, a las oficinas de línea de Apisaco, donde tramitó su credencial y ahí vaya por ella. De hecho, algo bien importante de esto, cada vez que se hace un trámite les dan un talón, donde comprueban que ya hicieron su trámite. Hay personas que dicen, híjole, ya extravé mi talón que me dieron y pues no voy a poder ir a recogerla, no importa, vaya usted al módulo. De hecho, con talón o sin talón, acuda al módulo y le entregan su credencial, nada más proporciona su nombre, buscan en su base de datos, localizan su credencial y se la entregan. En caso de no acudir por su mica, después del 14 de marzo, será resguardada por el INE y liberada una vez que concluyan los comicios. Para obtener más información o aclarar dudas, se pueden comunicar al 804-33-2000 o ingresar directamente al portal oficial www.ine.mx. Para Corazit Noticias, Marian Gómez.